Esto que tengo, Rodi, no es una batería portátil de celular. Es más, te podría preguntar cómo estás de la vista. ¿La astigmatismo o algo? Porque si no, te hago... Ahí. No. Y ya, y ya te operé. Esto que están viendo ahí no es una lámpara tradicional. Tiene láser. Ni más ni menos. Esto que están viendo acá aparte es... Posta, posta. Posta, posta. Lo ilumina, la iluminación es láser. En principio, este pequeño proyector que tiene batería te permite conectar alámbrica o inalámbricamente distintos dispositivos. ¡Gracias!